bueno aquí estamos a ver si acabamos con el papa malrocks o no acabamos con él este intrépido grupo de caballeros de la tormenta a punto de frustrar por lo menos una parte de los planes de del ciberpapado en la ciudad de orange vamos a ver cómo solucionan el último tramo de la aventura de día 1 en esa estación transformada de ferrocarril de la ciudad donde al final de la sesión anterior encontraron un tren imposiblemente moderno locomotora y sus haces de energía extraños que parecía impulsar la y con dos vagones ahí detrás uno con una cañonera láser y otro donde parece que estaban los seres queridos que andaban buscando y bueno recordáis un poco la situación os pongo un poco en el día pero bueno porque ya recordáis que tenéis ahí esa baza que parecía que era la locomotora bueno no moderna o sencilla vaya que está en la vía paralela con esos siete o ocho patrulleros eclesiales que van ahí dando vueltas por las vías vigilando un poco que no haya intrusos y con ese heraldo con ese de dron volador que va dando vueltas por toda la estación con un zumbido que al final acaba metiéndose ahí en la cabeza de los otros cuatro porque no parece peligroso pero sabéis que cualquier desliz puede suponer que dé la alarma con consecuencias insospechadas habíais dejado a la pobre adriana que habíais rescatado del hospital antes de que le injertaran los implantes que tenían previsto injertarle lo habéis dejado fuera de la estación en la ambulancia que habíais robado y os habíais deslizado por la vía bueno de la izquierda del sur sería digamos hasta entrar por ahí por la parte de abajo y faltaba lo más importante que era preparar un plan para ver cómo cómo salís de aquí así que la estación es vuestra dónde está el drone ahora mismo por arriba está ahí arriba así va moviéndose por no para esa zona no por la zona en la que estáis no baja mucho se va circulando sobre todo por lo que es ese andén más grande como mucho se acerca hasta aquí por aquí un poco el circuito básicamente que hace es de arriba abajo y luego rodear toda la todo el tren por encima y dar la vuelta en una especie como de circuito ovalado nunca llega a la vía en la que estáis aunque no sabéis si cuando se pone aquí por ejemplo puede verla pero por ahora no dar alarma con lo cual deducís que que no os ve desde esa distancia y tampoco se acerca mucho a la otra a la otra a la otra locomotora y dar una vuelta nos hemos percatado de ello no es no no son regulares las los circuitos que haces no se va simplemente se va parando a ciertas a ciertos intervalos sobre todo cuando cuando está en la parte encima de la del vagón de de la torreta se para un poco más y tal pero no hace un circuito regular pero sí que es cierto que podréis contar a lo mejor un minuto 2 entre que bueno depende de dónde estáis y como mínimo un minuto 2 se tarda siempre no nos tarda menos de esto en algunos casos más que nos da tiempo no de llegar hasta aquí atrás porque este vagón óscar tiene tiene ventanas en esta parte o algún acceso el de los presuntos prisioneros por este lado no habéis visto pero por el otro estaban las ventanas estaban bajadas estaban como había unos telones de metal que es el que las tapaban o sea tiene ventanas pero están cubiertas pero no hay puerta en este lado en este porte en este lado no bueno sí sí que hay puerta esto aquí está elevado no con respecto del resto y nosotros estamos debajo de la vía exacto y si si conseguimos no caer a este este no va a haber nada porque esto digamos que es una elevación no exacto esto de aquí el caso es que hay que no caerlo claro de de un en un asalto y que no de la alarma o pasar de en plan muy sigiloso claro pero y cuando lleguemos aquí que hacemos cuando lleguemos a donde si vamos si vamos por aquí si esto está más bajo siempre está ha sido alumbrado es decir se nos vería pero podemos ir arrastrando no porque está 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 hundido por sí 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 pero quiere decir que las que los raíles tienen esos focazos de luz podría ser por los laterales muy acurrugados pero así sería complicado no imposible pero complicado la torreta hemos visto que se mueva no está fija pues el curso de acción pasa por dos posibilidades nunca mejor dicho perdona no que ahora no que ahora cuál está este tenemos dos opciones o intentamos no que ahora esté en un asalto para que no de la alarma o nos deslizamos hasta aquí y luego no sé exactamente lo que podemos hacer yo supongo que a lo mejor hay hueco por debajo de esta locomotora y seguir arrastrándonos por aquí pero estamos en la misma que hacemos luego cuando lleguemos ahí hermanos yo lo veo muy claro debemos orar debemos en aquí en alpapa mal rox estás loco debemos pensar que somos invisibles para mal rox yo extender el manto de su poder sobre nosotros y conseguimos deslizarnos sin peligro la cuestión es tener fe este papa lo que quiere es corrompernos que tengamos miedo si vamos con la fe por delante no nos va a pasar nada las balas de esa torreta resbalarán sobre ti yo es casi peor es casi peor el cura que el propio mal rox yo por eso aprovecho aprovecho le doy un podazo le doy un podazo a arlequín y le digo no sé quién está peor si el mal roxo volteo yo creo que debemos ir por encima del tren por encima si cerca de dios madre mía yo casi que mejor te quedes aquí teo y yo quizá estoy por lo que decía viriato pasar por aquí abajo en plan ninja bueno en plan cucaracha en plan arrastrándonos vale lleguemos aquí pasamos por aquí y si hay espacio debajo pasamos por debajo si este este otro aquí no nos ve y podemos pasar eso es lo que luego nos verá pero o creamos alguna ahí o creamos algún tipo de distracción pero de esa forma los ponemos un poco en alerta yo creo que lo suyo es sigilo total y más bien de lo duros que son se ha caído y gorro no solo y gorro yo yo creo que debemos actuar rápidamente porque el tren estaba a punto de salir yo creo que no podría el no podrías no podrías dejadme hacerle algo al tren para que no se vaya dejadme voy dejadme que me avance que avance yo cuando cuando el encargado repartía los turnos de noche se me daba bastante bien escaquearme a lo mejor eso me ayuda en esta situación dejadme avanzar y os digo lo que hay ahí al frente y entonces empieza a avanzar arrastrado como una colilla por aquí abajo hasta aquí vale hazme una tirada de sigilo dificultad 14 pero porque tanto odio porque estás caminando por una vía que tiene unas luces de discoteca brutales y estás parando a 4 metros de un tío que está más o menos mirando en esa dirección vale vale he dicho 14 si eso es 12 joder a ver voy a gastar algo no se que pero algo gasto si tienes más 3 si tienes un más 3 si con eso lo tienes carta de más 3 bueno me la podéis dar vosotros no? yo no tengo supporter si alguien tiene supporter cualquier carta que dé alguna pues más 3 a tiradas de destreza mira a ver si tiene alguna digo que las cartas no se pueden intercambiar mientras no estemos en combate vale vale pues yo te puedo pasar una de segunda oportunidad bueno pero se acabó en 15 se acabó bastante si ya tienes un más 3 yo creo que es una posibilidad no Igor tú no tienes ningún más 3 destreza? no se le oye si estás muteado Igor o no se te oye o nada no 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 que no tiene configurado el sonido ah vale configúralo abajo en configuración parece que no tienes el sonido la ruedita la ruedita de abajo vale pues el yo si quieres lo que puedo hacer hemos jugado alguna de más 3 durante la partida si si quieres también lo voy la pila de las cartas vale pues yo te puedo cambiar una carta que es plan maestro la tengo yo también la tengo yo como segunda opción si pues la tengo esa la puedes usar y recuperar un más 3 del ¿me oís ahora? ahora si ahora si ahora si vasos altos pero si te oye aleluya aleluya tengo 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 una carta a uf a estoy fatal el día tengo una carta de auxiliar ah pues eso que queda un más 3 perfecto pues si queréis cambiárosla vale pero está vale si está como muy clavado está muy clavado eh vale que hago esta carta se la puedo dar ¿no? gif 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 problemas con la conexión. Sí, porque además todo es vídeo, audio... Igor, quita el Netflix o el torrent. Creo que no llego a vosotros. Nosotros ni te vemos, ni te vemos congelado y no te oímos. ¿Estás con el móvil o algo? Igor, si nos oyes, sal y vuelve a entrar, a ver. Vale, ya me la ha dado. Eso quiere decir que más o menos nos oye. La podría haber tirado. Vale, la has tirado ahí. La descarto. Vale, pues eso ya la has jugado. Vale, pues suficiente para que te escurras ahí cual sibilino conductor de maquinaria pesada. Y, vale, llegas ahí sin problemas. ¿Te pones ahí o en la esquina de arriba? ¿O te prefieres? Prefiero aquí que estará más lejos de mí este señor. Sí, ahora mismo, de hecho, al tío este prácticamente no lo ves. Vale. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos se den cuenta de que la tarea ha sido bastante más complicada de lo que parecía? Yo qué sé, que la luz se reflejase en mi cuerpo y hubiese sombras y tal, y ellos sospechasen de que es muy jodido pasar o no? Acabo de entender las preguntas. ¿Te refieres a los patrulleros? No, 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 mis compañeros. Ah, vale. Ellos han visto que la tarea ha sido complicada. Bueno, ellos han visto que es complicado. O sea, han confirmado lo que ya se veía. Que es que, bueno, tú has pasado ahí apurado, pero porque te has escurrido bien y había un par de momentos que ahí estaba a punto de que te pillen, si sí. Yo estoy claro que no es fácil. ¿Puedo? ¿Los móviles funcionaban? Sí, por diosnet, pero funcionaba. Vale, pues llamo a ninguno porque no tengo su teléfono. Vale, sigo avanzando hacia delante. Mientras haces esto, oyes un golpe al otro lado del vagón en el que estás, o sea, digamos, en la puerta de entrada del vagón de la torre. ¿Veis algo así como en cinco minutos o diez salimos? ¿Nosotros lo oímos? Hacen una tirada de encontrar. Bueno, de todas maneras les voy a hacer señal. No. Una tirada de... Encontrar. ¿Encontrar? Sí, es lo más parecido a percepción que hay aquí. Vale, pues estáis ahí los dos muy concentrados mirando a... Vale... A... Mandele y no oís nada. Yo le hago... Les hago la siguiente señal. Todo así. Esto es lo que veis. Vale, entonces ahí te diriges hacia algún sitio o... Quiero ver, sí, me dirijo hacia este lado Quiero ver si la vagoneta Esta Está en funcionamiento Si es operativa Y quiero ver la puerta que se supone que has dicho que hay aquí Vale Cuando pasas por aquí Joder, eso además lo digo Ha dicho que vuelve ahora Ahora está entrando Cuando pasas por aquí Ves que Hazme una tirada de sigilo Salvo que vayas Voy arrastrado Por las vías Entre la locomotora y las vías Arrastrado o pegado Has vuelto Sí, pero no tiene configurado el audio Sigues sin oírte Estás otra vez en silencio Sigilo, venga, que esto es la manera de cagarra La realidad es que quiero que desconectéis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué he sacado? ¿Qué he sacado? ¿Qué he sacado? Toma, ya Un 18 ¿Y cómo habéis puesto el símbolo de Thorgen en el 20? Joder, qué nivel, ¿no? No ha salido el 20, era el Junker, ¿no? Ah, el Junker de Foundry Vale, vale, vale Yo no cambié nada Vale, vale, perdón Estudia, ¿no? Ahora sí Ahora sí Perdón por el retraso Y por la desconexión también Tranqui, tranqui Ya le has dado la carta que necesitaba a Mandel O sea que el tío ha conseguido escurrirse hasta ahí Vale, pues cuando pasas por ahí Tú ves que Allí ha subido, ahí dentro Hay un tío De hecho te suena la cara de haberlo visto alguna vez La estación Dirías que es un maquinista No sé cómo se llama Pero tú sabes que es personal de la estación Y está el tío ahí como preparando la locomotora Te está a desfaldas a ti No se ha enterado de que estabas ni nada Pero parece que también está preparando la locomotora Para ponerla en marcha ¿Pero va vestido como los del Ciberpapau? No, no, no Va vestido como tú O como la gran mayoría de la ciudad La estación a solas Dentro de la sala esa de máquinas ¿Hay alguien más o está al suelo? Pero tú ves más o menos que a través del tío Sabes que no sabes si te va a ver del todo bien Pero vas a quedar más o menos en línea de visión Del patrullero que hay del otro lado O sea que si intento darle unos que son la cabeza Me vería el patrullero No seguro Depende de los movimientos que hagas Y del ruido que hagas Yo mientras empiezo Sí, perdón Vale, sí Los otros dos Los otros tres Habéis visto el gesto de 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 la distancia Como que en cinco minutos va A marcha al tren El patrullero se ha metido ahí No sé exactamente dónde ha ido Sí Yo lo que hago es Me santiguo Y corro sigilosamente Buscando el tron Para En el momento que Que hace el giro Y está más alejado Subirme encima de la locomotora Arriba Pero en el lado derecho Para que no me vean El que está ahí Para subir O sea, si subes por ahí Vas a acabar desintegrado O sea, eso es energía pura Ah, no es una escalera No, no, no Eso es la parte La parte delantera De la locomotora Que tiene como unos haces De energía Que probablemente es lo que le genera Bueno, tú eres antiguo De ciego ropada Con lo cual Más o menos Esos conceptos Más desarrollados Te suenan Y sabes que ahí Es donde sale la energía De la locomotora O sea, que Sabes que si pones un dedo ahí Nada Vas a quedar sin dedo Pues voy a ir por abajo Entonces Porque si está eso Por arriba Me voy a arrastrar Por debajo De la locomotora Vale ¿Quieres salir al otro lado O qué quieres hacer? Pues Mi idea es tomar el control De la torreta Entonces Voy a intentar llegar Hasta el El vagón de la torreta Y Meterme por abajo Si hay alguna trampilla Vale De acuerdo Muy bien Mientras tanto Arlequín ¿Qué hace? Pues yo voy a esperar Un poco Le voy a dar un poco De tiempo A Teo Y Quiero ver Si realmente Pasa por debajo Ahora veremos Chloe ¿Qué hace mientras? ¿Igor? ¿Se ha vuelto a quedar clavado? Sí Ostras Sí Tiene algún problema Con la conexión Calor Bueno Dejaremos a Chloe En stand-by Yo voy a intentar Introducirme en el tren ¿Por dónde? Me oís ¿No? Uf Tenemos medio mal Sí Pero te oímos No fastidies Muy mal ¿Por qué no te quitas la cámara? ¿Me oís? ¿No me oís? Sí Pero mal Quítate el vídeo No puede ser Quítate el vídeo Al menos Si tenemos el audio Quítate el vídeo Y no digo Avidiato tampoco Si no Si no es de No porque me estoy silenciado Si no es de conexión Prueba otro navegador A lo mejor Puede ser Si no es de conexión Tiene que ser de navegador Ir Estás por wifi ¿Estás por wifi Igor? Quítate el vídeo He vuelto ¿Me oís ahora? Sí 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 te parece muy raro La imagen le va como muy a saltos Quítate la cámara Me va la conexión fatal Quítate la cámara Para que no haya vídeo Sí Igual Abajo Puedes desactivar En las estas El vídeo ¿Sabes que hay una camarita abajo? ¿Dónde está el micro? A la derecha Está la cámara Es que igual es el navegador Lo estoy Estoy con Chrome Voy a abrir Voy a abrir El OVS Con Firefox Vale No Pero el Firefox El Firefox es peor El Chrome es el bueno Chrome es el que se pone todavía Sí Bueno De todas maneras Que pruebe Porque Quién se ve Pero salte primero de aquí Que vale Vale El padre Bueno Se la ha hecho un vistazo Por ahí abajo Por debajo Es prácticamente imposible O sea Podrías hacer ahí Una especie De ir Con las piernas Por debajo Y con el torso Por encima O sea Digamos que Más o menos A la misma altura En la que estáis ahora Pero asomando el torso Por encima Del borde del andén Y esperar que no te vea Pero por debajo Es prácticamente imposible Vale Pues entonces voy a subir El señor ha pedido Que vaya por arriba Y voy a hacerle caso Vale Pues hazme la tirada De 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 agilidad Por ejemplo Agilidad Bueno De estrecho No me acuerdo Siempre confundo Atributos Aquí Dificultad 12 ¿Eh? Una Motor ahí Moderna Un poco asideros Uf Bueno Pues tengo que Que gastar posibilidad Vale Eso es suficiente Para encaramarte Y hazme también Una de sigilo Para ver si el te ve El del otro lado ¿La posibilidad Se reiniciaba Al inicio? No No Dura un acto Es verdad Es verdad Toda la partida Vamos En este caso Sí En otros No A ver Sigilo No están ordenados Por Vamos Teo Ni idea De cómo están ordenados O sea No están No me salen Ordenados Sigilo Toma Vale Son 10 Vale Por ahora Parece como El tío Está La has pillado Bueno Va a hacer una especie Como de mini ronda En el tramos En el que está Va a hacer una tirada De encontrar Salvo que sea Muy buena Por ahora No te va a ver Depende de lo que hagas luego Vale Pues Está Mirando A las alpabardas Vale Pues eso era El padre Se encaraba ahí Y tal Tú sabes que es algo Que te muevas de ahí Y te va a acabar viendo O sea Porque en algún momento Mirar hacia adelante Y te va a acabar viendo ¿Vale? Vale Estoy en el lado contrario a él ¿Eh? No entiendo No Él está aquí Claro Tienes un tío aquí Ah vale Cierto No te ha visto Versace Entonces voy por en medio Entonces voy por en medio ¿Vas por en medio? Vale Así te ven los dos Así te ven los dos Te van a ver los otros dos Yo voy a optar por Por seguir el mismo camino Que Viriato Churps Polish Joder Que esas tres No, no Son muy buenas Vale Pues parece que los que están más cerca Todavía no han visto nada Vale Arlequín ¿Qué hacía? Yo voy a seguir por aquí Arrastrándome también Vale Pues tirada de sigilo Y dificulta la torcia Como una cucaracha Vale Pero es lo tuyo esto O sea Gasto posibilidad Dolor Sí A ver Voy a probar Otra vez Vale Perfecto Muy bien Pues sí, sí ¿Cuántas nos quedan? ¿Nos deben quedar? Ah bueno Lo puedo mirar luego No sé si deben estar tiesos Necesitáis ahí Con urgencia Vale, pues sí Llegas hasta ahí Mientras tanto Mandel que hacía Mandel Iba a Aquí había una puerta ¿No? Ahí había una puerta Cerrada Con Candado Y con cadenas Voy a tener que esperar Voy a tener que esperar Sí Me intento acercar al maquinista Por lo menos para que Ah bueno ¿Qué coño? Exacto Es que es el plan perfecto O sea Le meto una hostia al maquinista Y nos vamos en el tren chungo En el tren guay Está Está todo pensado Hago una Estoy ahí Pero veo un bar Tú estás ahí arriba ya En el plan Yo hago Hago Bueno Desde ahí no me van a ver Vale No hay 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 Me acerco a la puerta Donde está el maquinista Apagachado La verdad Me quedo ahí El acceso está ahí al maquinista Ah pero el maquinista está En la Claro En la locomotora vieja En la locomotora vieja Sí No no O sea es decir Los dos vagones de arriba Por eso yo veía un error Están Están cerrados Por completo O sea están Todos Los dos tienen Persianas con los posticos bajados Con una especie de posticos metálicos Y los dos tienen Dos puertas Que están cerradas Y con cadenas Por el otro lado He visto que las puertas No tienen cadenas Pero también están cerradas Pero por este lado Están Pues es lo complicado Y el maquinista está En la locomotora vieja Vale 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 Pues me quedo ahí Esperando acontecimientos Mientras se acercan mis compañeros O si oigo algo raro En cuanto vea Que este de aquí abajo Hace algún movimiento raro Le voy a atizar al maquinista Vale De acuerdo Vale El padre va por ahí arriba Vale Pues haz una tarea de sigilo Porque empieza a estar un poco ya A la vista de todo el mundo Pero hombre La tirada es para toda la escena ¿No? Vale Vale Sí, sí Cierto, cierto Tienes razón Lo vas a hacer tirar cada dos metros No, pero voy a tirar por el encontrar del drone He dicho que iba cuando el drone estaba muy alejado aquí Vale Por eso Pero no he tirado por él Vale Eh, 11 Vale, bueno Te movías hasta ahí Vale Llegas hasta ahí Ves que el drone está más o menos por aquí ¿Dónde está? Ahí Vale Se quedan unos instantes ahí Sí, perdón Ahí Flotando Oye La estación es muy grande ¿Por qué tiene que estar justo al lado de donde estoy yo? No, no A dar la vuelta Es decir Tú has cruzado la vía Mientras este tío estaba aquí Ha ido ahí Ha hecho ahí Y ahora está volviendo Pues no pasa por donde estoy con el tanque No, no, no No pasa No, no Simplemente está mirando O sea, está observando todo Sí, sí Que él haga su patrulla Vale Venga ¿Qué haces? ¿Ves que la torreta Tiene un hueco hacia el interior del vagón? ¿Vale? ¿Puede activar la torreta? ¿Tiene un botón para encender? O sea, te acerco Has oído lo que acabo de decir, ¿no? Es decir Tiene un acceso desde el interior del vagón la torreta Sí Te puedes acercar ¿Pero tiene arriba mandos? Sí, sí O sea, es decir Tiene una pequeña plataforma Para ponerse a manejar los mandos Y al lado de la plataforma Hay un acceso al interior del vagón Que está abierto ¿Hay alguien abajo? Tú ves algún par de cascos, sí Veo cascos De hecho Oyes conversaciones De hecho Relajadas De varias personas ahí hablando No entiendes qué dicen Pero están ahí Hay varias personas ahí dentro ¿La torreta veo si tiene ángulo Para disparar dentro de ese agujero? No No tiene No Vale Y... Igual estás ahí Que me sale que es invisible Sí, está Igual está con el audio Pero no ha puesto el micro todavía Vale, vale Tiene que configurar el micro, sí Sí, el micro Pues eso Ves ese orificio ahí Esos cascos ahí abajo Como veían varias personas conversando Y sí, sí Puedes acceder a la torreta Pero quien esté abajo Si levanta la vista Es posible que te vea Y por otro lado El drone se va acercando Por el otro lado Vale El... ¿Es sencilla la torreta? O sea ¿Es complicada? Tiene un... Tiene unos gatillos ahí Bien majos Sí, sí Tiene literalmente Donde están los dos cañones ahí Tiene dos gatillos Y te puedes poner detrás Y... Es como las máquinas de videojuegos ¿No? Literalmente De mi época Sí, vale Pues voy a quedarme Si tiene algo para encender Pues lo voy a encender Pero me voy a quedar ahí Esperando acontecimientos Vale En el momento que vea Que el drone me va a pillar Porque va a pasar por ahí Pues dispararé Al drone Ok, de acuerdo Vale, mientras el Teo Está ya haciendo tiempo Igor, no sé si nos oyes Ah, bueno No, sigue sin estar Cuando estés audible Aviso, ¿vale? Arlequín Que no sé No va a perder el videojuevisto A medio grupo No sé exactamente Dónde está cada uno Yo voy a meterme por debajo Como ha hecho Como ha hecho Mandel Y con la intención De venir a Hacia aquí Hacia la... Vale Hasta el punto Si me da tiempo Eh... Que vea Que no me vea Este de aquí Sí, eso es lo que decía antes Es decir El de ahí El de ahí No parece que os va a deber Precisamente porque El que está dentro de la locomotora Es el maquinista Este que está Ahí como preparándolo Para... Para... Si yo vengo aquí Ahí es probable Que te veas Pues probable Te vas a hacer otra tirada Me vengo hasta aquí Y le digo Mandel ¿Y si mueves la locomotora un poco? Para taparnos Está el maquinista ahí Arriba No lo ves Bueno, sí Pero... Igual te conoce, ¿no? Perdón Esto lo he dicho yo No lo conoces este hombre Eh... No Desde el gremio No me suena Sí, sí que te suena Lo he dicho antes No has hablado con él Pero habéis coincidido Varias veces en la estación O sea, tú sabes Que es un maquinista Del equipo De la estación Le digo No has tomado un café con él Ni sabe cómo se llama Pero sabes que trabaja aquí Segurísimo Sí, pero si Si le han convertido Voy a poder hablar con él Pues... No sé Lo veo complicado Subir ahí arriba Sin que nos vean O venir por aquí Sí, pero Hay candado En la puerta O sea Eso me lo ocupo yo Se me dan bien Pues entonces Aprovecha A que el El guardia de abajo Este mirando para otro lado Y intenta abrir El candado Bueno Pues lo intento Vale Mientras Arlequín empieza A maniobrar con el candado Ocurren varias cosas ¿Vale? Por un lado El dron Pasa por aquí Y es probable Que vea al padre ahí Veremos qué ocurre A Chloe Voy a asumir Que os ha seguido Porque Si no la dejes atrás Creo que no sé No sé Que tiene sigilo Esta mujer Sigilo 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 Puede tirar los dados ¿No? Ah, vale Sí Pues Si estás por ahí Tira sigilo No sé si quieres tirar Una tirada de sigilo Ha escrito en el chat Sí Ha sido muy lindo Me quedo como espectador De momento Vale Lo he desrepentido De dejar su ladrían Pues Entonces Se queda espectador Pero Igual Se queda en orange Vale Pues Lo digo Lo he dicho Vale Ocurren dos cosas Mientras Arlequín empieza A forzar ahí La cerradura El dron Pasa por aquí Había hecho una tirada De encontrar Que es 11 Que es un poco mejor Que el sigilo Total Que ha sacado El cura antes Se queda mirando Y te enfoca Con un Con una luz Vale Yo voy a pulsar El disparar Vale Pues Pulsas el disparar Y Y no ocurre nada Vale Voy a intentar tirarme Por el agujero Te vas a tirarme Por el agujero Sí Antes de que me vea La idea es que no me vea No, no Te ha alumbrado Y te ha visto Es decir No, no, no Esto lo hacía Antes de que Te acercara Te he dicho Que en cuanto viese Que me iba a acercar Para esto Pulsaba para disparar Si no ha funcionado Intento tirarme Rápidamente Por el agujero Vale Muy bien No se si no hace falta Te dejas caer Sin ningún problema Vale Pues caes Te dejas caer En un vagón Blindado Y ves a Ocho patrulleros Eclesiales A tu alrededor Que se te quedan Se te quedan mirando Y dicen ¡Eh! ¡Eh! ¡Un intruso! ¡Un intruso! No, no intruso no Soy el padre He venido a bendecir Este viaje Pero ¿Quién es usted? El padre Teo ¿Nos han dicho Que venía? Eh... No No, no No Ves que Hablan un momento Entre ellos Un par de ellos Sacan las porras Ya directamente Eh... Habla Habla con Con Central A ver si hay un cura Un cura muy extraño ¿Cómo ha dicho Teo? Se llama Hay un par que Hablan Como por comunicador Con la Central Tienes a los tíos Directamente con la porra Se ven Desenfundada Delante tuyo ¿Vale? Eh... Y los otros tres Que están por detrás Te miran con cara De muy pocos amigos Mientras tanto Arlequín ¿Qué es esto? Sí Yo Saco las gantúas Y Intento forzar la cerradura Vale De acuerdo Eh... Muy bien Eh... Vale No es suficiente ¿Vale? Son gants Entre la cerradura Y las cadenas Casi casi Estas 14 Eh... Pero por uno No lo conseguirías Eh... Puedo gastar Alguna carta ¿No? Sí Yo tengo plan maestro Para recuperarla De destreza Si quieres Vale Pues venga Vale Te doy Te la cambio Por una de segunda oportunidad Eh... Sí Lo que quieras Da igual Si creo que Esto Ya ha fracasado Ya te la he dado Ya te la he dado Pero bueno Por lo menos Pues mira Abrimos el vagón Y a ver si hay suerte Está lleno de rebeldes Eso Y ya todo Por culo Vale Eh... Vale Pues gasto esta Por leer más tres ¿No? Que entiendo que... Vale Sí No te voy a buscar Vale Esto hace... Vale De acuerdo Perfecto Entonces descarto esto Le pinchas Eh... David Le pinchas en carta más tres Y ya automáticamente Te lo pone bien Sí ¿Cómo? En carta más tres En la tarjeta de chat Si puedes cartas más tres La sume que has jugado Una carta de estas Y te lo suma Ah, vale Ahora Perfecto Vale Muy bien Pues eh... Se ve muy pequeñito Tío Sí, se ve pequeñín Sí, sí Eh... De hecho es probable Que el tío que tienes en frente Bueno, claro Cuando sale la puerta Sí Eh... Vale Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué has leído? ¿Qué has leído? ¿Una carta de Rafa Que bien la he jugado? ¿No? ¿O qué? Eh... Yo no Eso es mía Ni mía Yo tampoco No, no Alguien ha compartido una imagen Vale, bueno Eh... Vale, tú fuerzas la cerradura Rompes la cadena Es clore, es clore Dice que es suya Ah, que si alguien la quiere Pero no estamos en combate todavía, ¿no? Todavía, todavía Todavía no Pero ya enseguida Vamos a ver Vale, pues eh... Mmm... Tú habías lanzado un hechizo Un milagro Mientras estabas hablando ¿No? ¿Vale? Sí Vale, pues ahora ya sí que vamos a entrar en combate Eh... Lo que pasa es que... ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh... No, no voy a hacerlo todo ya En combate Voy a mantener No voy a mantener saltos Porque hay gente que no va a actuar Así que por ahora la mantenemos así Vale, eh... Repeler es la que... Los lanzo a todos los que tengan menos fe que yo O sea, si... Si tienen fuerza menor de 13 Eh... Salen expulsados 5 metros Vale, ok Eh... De acuerdo Pues eh... Sí, sí O sea, cuando están como hablando y tal Y... Y dudando Pues eh... Rezas ahí A... Al Dios verdadero Y todos los que están... Bueno, voy a revelar No puedo decir que haya pinchos en los paredes No, no, no Pero salen despedidos hacia todos lados Eh... Sí, sí O sea... Eh... Estás al lado ahí de la puerta Vale, que lo sepas O sea, la puerta estaría aquí más o menos Vale Eh... Todo se... Peor Ah, bueno, eso ya Vale Eh... Todos que han... Son expulsados varios metros hacia los lados del vagón Se... Caen... Caen impedidos Sí, sí Eh... Quedan impedidos todos Eh... Hostia, ¿por qué no me hagas el nombre? Si seleccionas a Aristóteles ¿No te aplica el efecto a todos? No No, qué malo Botón derecho a cada uno Sí, sí En el comeback tracker Sí que los puedes marcar más rápidamente Ya, pero no los tengo Porque no quiero meterlos a todos Porque van a ser 20.000 No tienes iniciativa de grupo, ¿no? Eso me reconforta Van a ser 20.000, dice Bueno, 8 fuera, 8 dentro Eh... No está igualado Vale, pues esos Ellos salen fuera Eh... O sea, salen ahí Por el suelo Sí, sí Se volvean contra las paredes Y veo alguna puerta Donde pueda correr Sí, es lo que... Bueno, no La puerta es la que hay La que da al exterior O sea, ahí está Hay una aquí Y otra aquí Que es la que está cerrada por fuera Con cadenas No interna, Diego Para ir a otro vagón Ah, sí Sí, tanto por aquí Como por aquí Tienes Puertas para acceder a lo demás Entonces ahora sí que vamos Espera, espera, espera Cada vez que entramos en asaltos Y aquí ya Eh... Vamos a ver Porja, con un poco de suerte Estos de aquí Disparan a estos de aquí Y estos de aquí Disparan a estos de aquí Tú solo te tienes que agachar Entonces se matarán entre ellos Con las balas De una para otro Vale Pues... Vamos a sacar una carta Bueno, antes de entrar en asaltos Arlequín Abre la puerta del vagón Y ve que dentro hay Pues... Como 15 o 20 personas Que cuando abren la puerta Miran Se giran hacia ti Como con expresión bastante temerosa Son... Parecen ciudadanos normales Que están como Bien cerrados ahí Probablemente eran los que estaban Gritando ayuda Cuando habéis llegado a la estación Y... Y cuando... Bueno, de hecho Se giran hacia la puerta Te ven Y de media todos Todos se dirigen Y a ti como queriendo salir ¿Vale? O sea... Vale, pues ahora sí que entramos En... En modo asaltos ¿Vale? Bueno A ver... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué nos depara el destino? Igor, no... No puedes activar el audiente Este veíamos el micro Sí, porque te vamos a necesitar Sí Y te vamos a... Se enciende como la luz verde O sea... Como que estás hablando Pero no... Sí, sí, sí Lo tengo activado Escoge otro No sé si... Igual tienes dos o tres dispositivos Si te va en otro Vale, también voy a revelar esto Aquí Vale, dos o tres cartas Sí, se le enciende Se le enciende en verde Sí Pero es que... Se le enciende como que está hablando Yo no lo veo por eso, eh Sí, sí Yo sí que lo veo en el... Sí En el... En el... Hay una cajita abajo a la derecha Que pone Not Visible Igor Y de vez en cuando parpadea la luz verde Como si estuviera hablando Claro Porque yo creo que esto captura el sonido Pero no me oís por lo que es... Yo sí Ahora no Ahora ya se ha ido Bueno, voy a poner también a Cleo por si acaso Si puedes hacer algo Pero qué raro Porque el otro día jugó perfectamente Sí, no sé Es muy raro Bueno, eh... La cosa ha empezado calentita Empezáis vosotros Pero estáis todos fatigados ¿Vale? A ver que ha salido la carta de arriba Atacar y defender Tienen carta de destino Sí ¿Vale? Así que... Vosotros diréis Empecéis vosotros Para variar No es dramático Vale, vale, vale Yo agarro al maquinista Y yo lo que voy a hacer Es agarrar al maquinista Y tirarlo afuera Vale El tío Te sobresalta mogollón Cuando lo pillas Y te dice Oiga, oiga ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Hace una tirada de... Salga de aquí Espera Sí, me ha tirado de un Army Combat Pero vamos Con cualquier cosa que me sirve Probablemente Para que no te tropieces para entrar Bueno, eso te sirve ataque Sí, sí, sí Para ganar destino Sí Sí, sí, sí Voy a tirar Un Army Combat Siete Suficiente El tío O sea, está medio... De hecho Cuando lo zarandeas Tal vez que el tío Estaba acojonado O sea, no sabe exactamente... Salga de aquí corriendo Sí, 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 sí Claro No me maten No me metan en el vagón Con los prisioneros El tío sale a toda velocidad Y bueno, de hecho Como le sacas ahí medio un empujón El tío como medio se cae y tal Solta un grito de dolor Como si se hubiera dañado la rodilla Con la gravilla del andén Y trastabillando se va corriendo Vale, pues te doy una cartita Sí, que la necesito Vale, tú eres... Y grito Ya tengo control de... Ya tengo control de la máquina Muy bien, pues esto es Mandel Que parece que ha tomado el control De la locomotora ¿Qué va? Vale, yo... A la gente que sale del vagón Primero me fijo a ver si está... Si están nuestros amigos Sí, sí, ves por ahí Nunca acuerdo el nombre Pero sí, sí Tu colega de Marsella Está por ahí Ella sí que se para Y te... Bueno, te da un abrazo ahí Dice Vamos Hay que marcharnos rápidamente No sé qué ocurre aquí Pero hay que marcharnos Igor Con cuidado Y poco a poco Ir en silencio Pero si hay guardias de esos Hay que oírse aquí Sí, esperar un segundo Oye, que se marchen por aquí Que tiene una locomotora Que se marchen por aquí, joder Para que acerquen la locomotora Vale, de acuerdo Ellos empiezan a salir Y parece como que se dirigían A la locomotora poco a poco ¿Vale? De acuerdo Pues eso es la acción Que hace Arlequín Que sigue estando mal Si puedo Cierro la puerta Sí, puedes Puedes cerrarla Sí, sí De alguna manera Que le pongan No pongo el candado Pero cierro la puerta Para que se haga la cámara Vale Oye Os tenéis que quitar dos de shock ¿No? Sí, sí Todos empezamos Bueno, tú no he asumido No sé dónde estabas Con lo cual he asumido Voy a asumir Que es mucho asumir Pero va Tira sigilo Hazme una tirada de sigilo Venga, sí Si has llegado como ellos hasta allí Voy a asumir que has hecho Un asalto anterior Pero hazme una tirada No puede ser Ya se ha congelado otra vez Madre mía No me lo puedo creer Me estáis oyendo Sí Pero quítate el vídeo Abajo das en la cámara En la cámara Para quitar el vídeo Para que no gastes Algo de banda Vale, vamos a ello Vale, y ahora eso Hazme una tirada Sí, si me quieres poner algún Malus Bueno, primero todos Quitaos dos puntos de shock ¿Vale? Porque habéis empezado La tensión del momento O sea Uff No, no puede ser Me tenéis que oír bien ahora Sí, sí, sí Tenemos, tenemos Sí, sí Es tu tirada La que no está muy bien Sí, sí Es el 4 que has sacado Es que Ha sacado un 4 Antes me lo he quitado Pero por lo que sea No se ha quitado ¿El qué? ¿El qué, Igor? Se refiere al vídeo Que antes se lo quitó Pero no se lo quitó Vale, bueno En cualquier caso Has fallado la tirada Te quito yo los dos puntos de shock Porque todavía Habéis empezado fatigados Por la tensión del momento No, claro Si quieres gastarte Una posibilidad Pero con posibilidad Está complicado el tema Vale Voy a gastarme una Oh Joder Sí, señor Una posibilidad Bravo, bravo, bravo Sí, sí Pues Pasas por debajo De las mismas narices Del Posibilidad Es que no me deja Del Patrullero Si la has tirado Ha salido Sí, sí, sí Ha salido Y lo has conseguido Lo que pasa es que Tampoco le va bien El fondo Sí, debe tener retraso En la comunicación Y le deben ir Los dados muy mal Bueno La cuestión es que La ha sacado Hasta ahí Vale ¿Qué haces? Chloe Igual ha hecho De quitarse el vídeo Sí, pero has quitado el vídeo Y el audio No se le ven Y no dice Bueno Dime tú Qué haces mientras Luis Vale Yo Lo que te iba a preguntar Es ¿He escuchado El ruido De la locomotora De fuera o no? Porque En realidad Has oído Bueno A dos paredes De distancia La locomotora Estaba medio encendida Ya Es decir, no ha cambiado El sonido Lo único que ha cambiado Es que La locomotora Es Mandel Y no el tipo Mandel ha dicho Tengo el control De la locomotora Pero no sé Hasta qué punto Lo ha dicho Gritando Y no sé si Ahí no lo oiría Lo que sí oiría Como ha dicho Que avanzaba La locomotora No, no, no Eso no ha ocurrido todavía No, no Lo que sí que oyes Claramente Es un murmullo De gente fuera O sea Por la parte Por aquí Oyes como Incluso a través De los pocos resquicios De las ventanas Que hay como metálicas Ves algunas sombras Que se mueven Y oyes algún murmullo De gente Moviéndose por ahí Vale Pues entonces Voy a intentar Subir por arriba Otra vez Vale De acuerdo Me encuentre con el dron Vale Eso sería el movimiento Y como acción Y como acción Saltar a la otra locomotora Hola Vale Pues hazme la tirada ¿Te oís? ¿Te oís? Sí Yo no le oigo Yo sé que lo he oído ¿Igor? Hazme una tirada Hazme una tirada de estreza Luis Sí Porque no hay No hay atletismo O algo así No Estaba mirando Maneuver Pero es exactamente lo mismo No Hazme una tirada de estreza A menos dos Hay ahí un hueco De un par de metros largos No es muy muy complicada Pero sí que es un poquito más complicado De lo normal Toma Señor Cabrón A menos dos Por eso Pues es que ha sacado una tirada malísima ¿No? Ah claro Es que ha sacado un tres Sí En el otro Pues con eso Luis ¿Quieres esta carta? ¿Segunda? No ¿Quieres carta? Digo ¿Eh? ¿Tengo cartas? Sí Sí Tengo Si quieres Por cierto Tanto Mandel como Arlequín Pueden bajar cartas Si quieren Que han actuado ya Ah vale Ah que yo tengo que bajar cartas Solo puedo usar posibilidad Solo puedo usar posibilidad Exacto Ah vale Que ya estamos en combate Ahora no podemos Sí Vale Perfecto El padre Teo da un salto prodigioso Y se Ya no me quedan ¿Eh? Que bloquea encima Está la cosa tensa Sí, sí ¿Alguien ha tirado un oponente falla Y un segunda oportunidad? Yo lo oponente falla He bajado yo Segunda oportunidad mía Ah vale Vale Que las habéis bajado Vale Perdón Vale Pues la pongo A ver Un momento Pongo los iconitos Para Siempre he oído Por la vez de salida Eh Y Chloe Mandel Y Entonces El segunda oportunidad Me habéis dicho que es de Mía Y yo te dejo un héroe ahí también Vale El héroe es el padre Y Y El pongo en que falla este Más Ok Eh Vale Pues has pegado un salto ahí Interesante Eh Ya estaría Faltaría Acabar de concretar Que hace Chloé Pero tenemos algo desaparecido Bueno Chloé se subirá a la locomotora Sí Voy a asumir que se encarga Ahí a la vagoneta De 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 carbón que hay ahí Y ha bajado ráfaga Vale Pues Llego ráfaga Ok Vale Eh Vale Y Chloe se sube ahí A la vagoneta De De carbón Que tiene la parte detrás De la locomotora Como puede Estáis ahí ya Casi todos subidos Solo faltarle aquí Vale Les toca a ellos Vale Bueno Los que están dentro de la vagoneta Les voy a Quitarle impedidos Pero no van a actuar O sea Van a levantarse y tal Y Se recuperarán Pero no van a llegar A salir fuera de la De la vagoneta Por ahora Entonces Coñazo esto Se lo he puesto para nada Va a quitárselo ahora Pues bueno Por lo menos aquí se te oye O sea Se te ve lo que pones Igual Sí Este también fuera Y este también fuera Y este Fuera Igor Si quisieras Podrías entrar con el Chrome En el En el móvil Directamente Claro Si tienes el móvil Puedes Puedes conectarte Al OBS Por el Por el Android O esto Con el Chrome Si te metes con Vía del enlace O con el cliente O con el cliente Electron ¿No? Con el cliente Electron A lo mejor me va Con el Discord Con el Discord Puedes abrir ahí El Chrome Y te metes Por el móvil Claro Y también Que pruebe El cliente Electron De Ninja Bueno Mientras tanto Ocurren Un par de cosas Vale La gran mayoría De los patrulleros No parece como que están Bueno Los que están En el tren Empiezan a gritar Como locos Dando la alarma Aunque desde dentro Se ve relativamente poco ¿Vale? Los que están En la parte de arriba Del andén Se ponen como en guardia Pero como con el fondo Tampoco ven ahora mismo Nadie Tampoco Reaccionan El dron El heraldo Que ha enfocado Puntualmente Al cura Y tal Empieza a emitir Un sonido de sirena ¿Vale? Alarma Alarma Intrusos en la estación Las operaciones Del ciberpapa Mobile Rocks Corren riesgo De verse interrumpidas Por los rebeldes De la resistencia Solicitamos asistencia Urgente a la hueste Dice ¿Vale? La hueste no me ha gustado Bueno Veremos ¿Vale? Eso es lo que dice Lo repite cíclicamente ¿Vale? La voz Entonces El que sí que actúa Es el que El 6 Es el que está aquí abajo ¿Vale? El que está enfrente de Mandel Que ha visto que Mandel Ha empujado al tío Y le ha echado fuera Y se mete dentro Y te va a meter un porrazo ¿Vale? Bueno Lo va a intentar Eh bueno Lo va a intentar A ver Este hombre tiene aquí Pues esto es un ¡Hola! ¡Joder! ¡28! ¡Uf! Vale 18 ¿Qué tienes en Bueno Vas desarmado ¿No? Eh Voy desarmado Pues ¿Eso es ¿Qué tienes en combate sin armas? Eh Tengo En combate sin armas Tengo Eh Combate sin armas Eso Un arma de combate puede ser Si no Combate desarmado 9 9 9 Uf Pues por 1 no son 2 dados de Bueno Pero si que es 1 Sí pero Pero eso es en otra realidad En esta realidad El oponente El oponente falla ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Como odio esto Como lo odio Odio esta carta Vale Pues Quitamos el oponente falla Maldito Pues sí Iba a pegar un porrazo bueno ahí Y el tío Le da la O sea Donde quería que estabas En realidad Está la Una parte de la carbonera Que queda un poco abollada por el golpe Pero nada más Pues esto fuera En las cartas de destino Solo se consiguen una por Una por asalto ¿verdad? Porque ahora se supone que Si he defendido No, no Defensa Defensa es la acción de defensa Ah, la acción de defensa Que es como el Como el total defense De Sabat ¿Vale? Vale Pues sí Te ha librado un buen porrazo La cartita de marras Bravo, bravo Vale Pues esto era El patrullero El otro que hay aquí Este me queda aquí Se empieza a mover Llega como mucho hasta aquí Vale Este Pero en principio No reacciona O no llega a actuar En este asalto Vale Os habéis quitado todos Este shock ¿eh? Sí Vale Pues con eso Termina el asalto Damos carta ¿Los dos más? Por los dos que habías dicho No, no, no Los dos al inicio Los dos al inicio Que marcaba la Y vamos a ver Quien nos depara el destino Una vez más El hechizo ese El hechizo ese De respeler Ahora vendría bien Para tirar al patrullero A tomar por culo Muy bien Pues empezáis otra vez vosotros Y eso sí Ellos tienen ráfaga Que lo sepáis Yo voy a A A Coger a A Darcy A mi amiga Y a También veníamos a buscar A un amigo de Mandel ¿No? Si, si No, no, no Era amigo del padre La novia de Mandel Es la hermana de Chloe Que es la que estáis La que habéis dejado tirada En la ambulancia Vuestros seres queridos Pues yo lo que voy a hacer Es Voy a gritar a Teo Y decir ¿Dónde está tu amigo? Y le voy a saltar Con Chloe Y con Darcy A la A la vagoneta Y a la gente Le voy a decir Que sacan corriendo Por las vías Vale De acuerdo Vamos a ver Te oímos Igor Te oímos No me lo puedo creer Sí Muy bien En cualquier caso Bueno, espera Bueno, no me vais a poder Ver Porque no Tengo No tenía batería En el móvil Así que lo tengo cargando También, ¿vale? Bueno, no hay problema Mientras lo digamos Quita la cámara Y así ahorra Sancho Vale, eso es Voy a quitar No, pero si ahora no parece Que te lo hay mal Antes de banda, ¿eh? Sí Ahora se le veía bien Ahora se le veía bien Yo creo que era el navegador Alguna cosa Sí, no sé Algo pasaba con el Chrome No sé Y lo he intentado también Con el Firefox Pero no iba tampoco Si me dejáis actuar primero Por si yo fallo Pueda Teo y Chloe Actuar en consecuencia Porque yo lo que voy a hacer Es Intentar Maniobrar Para No, yo no voy a hacer nada Provocar o engañar Es las acciones aprobadas ¿No? Sí ¿Te has enterado, Igor De lo que ha aburrido, más o menos? Obviamente no Pero Pero Vale Te resumo un poco rápidamente O sea Mandel se ha infiltrado Hasta la Locomotora antigua Donde ha visto que había Un maquinista allí Que parecía que estaba preparando algo Al mismo tiempo Arlequín ha llegado hasta El vagón Donde estaban los pasajeros Encerrados Mientras El padre Teo En un arranque De Beatificada Y creencia En su dios Se ha metido Se ha ido por la Torreta láser Pero para evitar Que le detectara El dron volador Estaba colado En el agujero Que había en la Torreta láser Y quedaba el vagón Que resultaba estar lleno De patrulleros eclesiales A los que se ha quitado encima Con un milagro Milagrosamente Nunca mejor dicho Y Lo último que ha ocurrido Es que ha salido otra vez Corriendo de allí Y ha pegado un salto Hasta el tejado De la vagoneta Y ahora mismo está ahí arriba Después de haber medio Trastabillado Pero lo ha conseguido bien Tú te has encaramado Ahí a la parte de la carbonera Que hay en la En la parte de atrás De la locomotora Y ahora mismo Todos los seres Que todos los El vagón estaba lleno De ciudadanos Que iban a ser transportados A Avignon Para ser adaptados Al paraíso de Malrogs Y ahora Arlequín Le estaba llevando Con evidentemente Prioridad Con A los que estáis buscando Vosotros Y algunos se dirigen Hacia la Hacia la locomotora Y a los otros Me has dicho Que les decías Que se fuen por las vías A la gente Lo que le digo Es que salgan por las vías Vale, vale, vale De acuerdo La intención es que Vayan a por ellos Y poder escapar nosotros Joder Sacrificando a Baixano Arlequín No he sobrevivido En las calles de Marsella Por cualquier cosa Hazme la tira de persuadir A ver hasta qué punto Te hacen caso Pero No se lo digas A mi primo Vale Pues muy bien Parece que La gente se queda Un poco dudando Ahí y tal Pero como también Muy convencido De lo que haces Parece que se van a empezar A poner a caminar Se empiezan a dispersar Por ahí Vale Vamos a ver Lo que ocurre Vale Esa es la actuación Si sé la cara Que tiene su primo No sé si me ha enseñado Alguna foto O no 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 Pues entonces te digo Teo Localiza a tu primo Que nos vamos Primo Primo No hagas caso Ven Teo ¿Dónde estás? Te oigo Pero no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Sí Mira para arriba Y te ve ahí Encima de la vagoneta Medio sucio de carbón Pero como muy ahí Enchido de la energía divina Pero No hay ningún Vagón de pasajeros ¿Dónde me meto? Pues aquí Hay sitio Voy Voy Sí En la En la Locomotora Acabe bien Bien 8 o 10 personas Sin mucho problema Dale al carbón Dale al carbón A ver Empezar Empezar a atacar a este Anda Empezar a atacar a este Porque si no No vamos a poder arrancar Vale Bueno La acción de arlequinera a esa Me faltan Chloe Teo Y Mandel Vosotros te dicen ¿En qué orden? Teo Mira a ver si le puedes Empujar a ese tío Repeler o algo de eso O ya no puedes hacerlo Para tirarlo de la Vagoneta Pues lo que Le voy a intentar Engañar Evidentemente Le voy a decir ¿Me da tiempo a llegar ahí o no? Con Con movimiento normal No Con movimiento normal Llegarías más o menos hasta aquí Con 7 Si gastas la acción en correr Sí Vale Ahí me ve Desde ahí sí Bueno A ver En realidad No te ve ninguno de los tres Es decir Ellos están dentro Tendrías que ir a donde está Chloe Tirarte ahí a la carbonera O bien saltar abajo Y entrar por la puerta Es decir O te vas por aquí O desde aquí Saltas aquí Y entonces te mueves hasta aquí ¿Me explico? Lo que sea más 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 seguro O sea Si lo veo Lo lógico es que vaya Y aquí ¿No? Porque está Chloe Sí Y te va a ser más fácil Que no tirarte desde la Sí Vale Pues entonces Serían Más o menos Con movimiento normal Llegarías hasta ahí Dando la vuelta Y desde ahí No ves a nadie Más o menos No subes un brazo y tal Pero no El tío no te vería Vale Pues lo siento Pero no No te he visto Pero Ves a tu primo ahí Que te ve bajar Ah va Me meto aquí Me meto con esta gente Que está ahí Hay un tío con porra Sí Métete dentro Bueno No me pegar a mí Pégale tú Vale Ahora nos encajamos nosotros ¿Qué haces de acción entonces? Pues Entrar ahí Y Intentar engañar Al Al tío Vale No Provocarle para que venga por mí Vale De acuerdo Muy bien Pues me cazan A ver A ver A ver ¿Dónde está provocar? Taunt Vale Vale Ocho Justo ¿Cuánto tiene él? Ocho Ocho Vale ¿Qué le quieres hacer? Pues Le dejo impedido Vale El tío Te mira ahí por el rabido del ojo Se queda como muy sorprendido Y parece que duda ahí entre Seguirá por ti O Soltarle un porrazo Al Al tipo que tiene delante Vale Pues eso era El padre Faltarían Chloe Pues yo voy a intentar ¿Me das una carta? Sí, perdón Voy Y yo Espera ¿Y has bajado? No, porque quiero ver cuál me toca Voy Vaya A ver Yo no he bajado carta, ¿no? No, te he comentado Pero no sé si me has oído Y no he bajado carta Tampoco, ¿no? No, porque la última aprobada es Provocar Y no has bajado a Provocar Yo voy a hacer Tú quieres una gratis De asalto Es claro Le voy a hacer Va para allá, Luis Sí, te oigo, te oigo Yo voy a hacer dos acciones Voy a intentar engañarle Y le voy a pegar un tiro Engañarle Vale Pues le voy a intentar Le voy a intentar hacer Ver que No, no Yo soy el maquinista de enviado Y de repente cuando el tío Haga así ¡Ah, no sé qué! ¡Ah, no sé qué! Y me pego todo el tres tiro De acuerdo Perdón, ¿de quién eres Toma la iniciativa? ¿Es tuya, Luis? Ah, tuya Lo puedo simular Si me pongo impedido ¿No? El menos dos Vale Sí Vale Tengo segunda oportunidad Sí Vale Pues venga Haz la tirada solo Y Ocho No, cuatro Entonces No la saco ¿Puedo gastar una posibilidad? ¿O puedo pasar? Sí, pues no tienes ni cartas No tengo nada Porque tengo que sacar un ocho más ¿No? Tienes que sacar un ocho más Para el provocar Sí El engañar Sí, perdón Luego la tirada de ataque Pues sería otra cosa Necesito cartas Ahora Vale Pues eso es catorce La tirada has hecho De provocar Supongo ¿No? Sí Un aumento O sea Un resultado Excelente Le meterías dos Dos efectos Está ya impedido Pues muy impedido Más vulnerable ¿No? Perfecto Impedido Y Vulnerable Y ahora Le meto con el Gozmeter Vale Ha sacado un catorce En la tirada En total ¿No? Pero Mandel Estaba impedido No Pero me lo he puesto Para simular menos dos Ah Vale De la doble acción Vale ¿Qué tienes en En armas de fuego? 9 Uno más Vale O sea Sería 15 En total Y él tiene En esquivar Tiene 9 Pues le darías Como un dado de bono Pues entonces El daño De esto es Bueno Voy a tirar un dado de bono Es 15 Más lo que sacas En el dado de bono Ah Que tengo que Claro Pero es que como No he tirado ataque ¿No puedes tirarlo Desde el arma? Tira un dado de 6 Tienes ahí un En macros No tienes la mía Del dado de bono Bueno da igual Botón derecho En macros Pero desde el arma No puedes tirar No te hagas el dado 5 5 Espera No, no Vuelvo a tirar Ah no, no vuelvo a tirar No, no Es 6 Es 6 Es 6 Pero yo pensaba Que con el arma Desde el dado de bono Del arma Sí que lo podías tirar Que me ibas tirado Sí, está en la hoja Pero es porque he tirado Ah, está en la hoja Al lado de bono No, en la hoja Sí, sí Al lado del lado de ataque Está el dado de bono Sí Sí, sí que está Vale, pero he sacado un 5 Vale En cualquier caso Vale, 5 Ah, 15 20 Y estos tipos tienen Dureza 12 Pues te le pegas un tiro ahí En toda la cabeza El tío cae por el suelo O sea Una herida ahí Sí, sí Bravo Dame una cartita por favor Que necesito cartas Que estoy jodido Voy Me quito este encima Bueno ya está todo No, no podemos pirar de aquí El plan perfecto El plan perfecto Te doy una carta El plan era un desastre Que lo ha salido bien Sí Sí, sí A ver Te doy una carta Para Mandel Primero doy marcha atrás Para ir a por la churri Y luego ya Para adelante Vale, esto era el mismo Y vosotros ya habéis actuado Bueno, falta Chloe, ¿no? Falto yo, sí Yo, claro Si nos queremos ir ya Tengo que ser yo La que se ponga A echar carbón No, no, no No es necesario No es necesario Parece que está en marcha La locomotora Y Vale, vale Está a punto de ponerse en marcha Bajo, segunda oportunidad Voy para allá Vale, no tenemos Ningún enemigo Ahora mismo Que nos amenace Cerca, ¿no? Aquí Bueno, hay un tío detrás tuyo Que está acercando Uy, cierto Claro, es que yo no me quiero bajar del tren Tíral de carbón Tíral de carbón Provócale Sí, le voy a 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 provocar Sí Vale ¿Cómo arañáis E-Carta? ¿Cómo arañáis? De verdad Vale, pues venga O le voy a Le voy a intentar Espera Si no Porque Igual engañar Ellos tienen Bueno, no Tanto es provocar Y engañar Ellos tendrían Lo tiene peor todavía Engañar es 7 De hecho No, perdón 9, 9 O sea que es lo mismo, ¿no? No, no O sea, es peor De hecho Engañar 9 Provocar 8 Vale, vale Pues le voy a provocar Sí, le voy a tirar un Un carbón Y le voy a insultar Venga, vamos Ven Ven aquí Ven aquí Si te atreves Señorita Señorita ¿Por qué va a tirar carbón? Eh... Ay, lo he perdido Tenemos... Aquí está Vamos allá Vamos allá Uff Bye Vale, sí Creo que lo voy a dejar así Sí, vale Pues puedes bajar Por si acaso Sí Vale, pues puedes bajar Carta Y esto paría a ellos Vale Voy a bajar Golpe de gracia ¿Has bajado? Ah, vale Que no la he bajado Sí Sí, sí Es que Estoy ahí Haciendo zoom cerca No veo todo Vale Golpe de gracia Otra gran carta Vale, esto es Vale, les toca a ellos Que ellos tienen ráfaga ¿Vale? Es decir, hacen dos turnos Oh, genial Entonces Eh... Los patrulleros Eh... Un patrullero de los del vagón Sube para arriba Y se aposta en la torreta ¿Vale? Este es por ahí Este es lo que hace el turno Eh... De hecho Eh... Sí, de hecho Los demás Los que están por arriba Eh... En la parte superior Parece como que están rodeando las vías ¿Vale? Porque han visto que la gente se está Largando Y parece como que no Se preocupan demasiado O no de todo por vosotros Y están como yendo por los laterales del tren ¿Vale? Como van a buscar ahí La práctica de Arlequim Parece que más o menos Ese nivel está funcionando ¿Vale? Eh... Eso sí El que está detrás de ti Chloe Eh... De hecho Desenfunda la pistola Y te va a pegar un disparo ¿Vale? Te voy a dar cobertura Porque estás ahí en la vagoneta Eh... La cobertura La ponen en la pantalla A ver si Cover value Te voy media Que es... Te da más 4 A... A tu dureza Vale Eh... Vamos a ver Este señor es el 5 Y te pega ahí Un buen disparo Ahí con su Joder Zoom Vamos para allá Este Joder 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 Pues 14 Eh... ¿Qué tienes en dodge? Eh... A ver Lo tendría que tener aquí en la hoja Sí O esquivar No sé cómo estarás Sí Tengo un 9 Vale Eso es un dado de daño De bueno Justo ¿Vale? Con lo cual Daño En total Son Hostia Joder Y le explota también No Sí, sí 8 Eh... Pues Eh... Lo que pasa es que no lo actualiza ¿No? Arriba O sea Pensaba que lo sumaba Pues son 23 ¿No? De año Es que espera Igual lo he contado mal Dejad que lo reúne No, sí que lo actualiza Eh... Hostia, yo veo 15 de daño Tío Sí Yo veo 15 de daño también ¿Eh? ¿Tenés 15 o no? Claro, claro El arma hace 15 más el 8 Son 23 Ah, vale Sí, la pistola Esta pistola es una burrada Es una pasada Pues déjame que confirme un momento el tema de la cobertura Que se aplica a la dureza Oscar Es que para que te lo añada Tienes que dar el DB que está en la chatbox Ah, hostia, claro ¿Cómo, cómo, cómo? En la chatbox del arma, en la tirada Tienes ahí que pone DB Ah, vale Le he dado desde la ficha Correcto Sí, desde la ficha no vale Vale, vale, vale Vale, vale Le he dado yo Le he dado yo y sí que te lo suma Vale, vale Pues son 23 Déjame un momento que comprobo lo de la cobertura Que creo que se aplica a la dureza Tardo medio minuto Menos mal que he vuelto, ¿eh? Si no, no podría haber disfrutado de este disparo en la silla Sí, pues tienes más 4 a tu dureza O sea, la vagoneta te da más 4 a la dureza ¿Qué tienes en dureza? En dureza Softness Sí O como se llama en castellano, resistencia Resistencia, ¿no? 7 también Vale, 7 más 4 son 11 Contra 23 Son 12 de diferencia Son 2 heridas Y 4 de shock O sea, te pega un disparo interesante Vale Vale, puede intentar hacer shock, ¿no? Sí, bueno, y también tenéis cartas ahí de... Ah, no, ya no hay ningún... O ponen fails, ¿cierto? Pues sí, tendrías que gastarte una posibilidad y hacer una tirada de realidad para ver cuánto absorbes Vale, venga, voy a hacer la tirada de realidad Vamos a ver... Realidad Toma Sí, señor Es... Uno... Te chupas, absorbes las dos Sí, sí, bien, bien Toma Parecía que estabas ahí, pero no estás ahí La bala rebota contra la chapa de la vagoneta Y imaginas que por un momento has pensado en ponerte ahí Y en una realidad alternativa incluso probablemente te has puesto Pero sí, sí Te salvas por los pelos de un balazo en toda la cresta Vale, te has sido la posibilidad, ¿no? Sí Vale Me ha quedado una Muy bien Segundo turno suyo El tío de la vagoneta gira la... O sea, el tío de la torreta láser gira la torreta hacia la locomotora Y dispara, ¿vale? A saco directamente O sea, parece que la quiere inutilizar ¿Vale? Vamos a ver Este tipo tiene heavy weapons Bueno ¡Oh! ¡Hola! ¡Maya mía! ¿Qué tiradores estás saliendo? ¡Joder! Eso es 17 Le voy a dar... Estando para dar la otra de esa distancia O sea, le doy dos datos Sí, un más dos Sí, sí Vale, entonces... Tengo que hacerlo malamente desde la fincha Vamos a hacerlo así Si lo hago más rápido Vale, pues... Este sería uno Y este sería otro O sea, nueve El láser AC-16 de base Que es heavy weapons Y más nueve, veinticinco ¿Vale? La vagoneta La locomotora Deja de que me quede... Mire la dureza Creo que eran 20 Dureza 20, sí Vale, pues se revienta un trozo de la chapa Y se lleva un trozo de la vagoneta Del carbón Tiene una herida, ¿vale? La locomotora ahora mismo O sea, quien la conduzca Tiene menos uno A cualquier tirada de maniobra Y esas cosas ¿Te acuerdas? No, eso no es problema para Mandel No, por supuesto ¿Vale? El segundo turno del tío Que ha disparado a Chloe Frustrado Vuelve a dispararla ¿Vale? A dispararla Por supuesto Maldita mujer ¿Dónde estás? Deja de moverte Deja de moverte Vamos para allá La realidad me protege Uff Trece Bueno No sé yo Hemos dicho que Doge era siete Hemos dicho que era siete, sí Pues entonces con trece Te da un dado de bono Es quince más lo que saquen El dado de bono Quince, pues uno y dieciséis Como tienes cuatro de cobertura Por la vagoneta de nuevo Y dureza era siete también, ¿has dicho? Era siete a ti Siete más cuatro, once Pues es una herida justo Salvo que te gastes algo Uff Esta me la voy a comer, creo Vale Voy a guardarme esa posibilidad Para, por si acaso Me parece muy buena idea Que esto no ha terminado Vale, pues tiene Bueno, no sé si cuenta las penalizaciones Pero heridas automáticamente Ahora saldremos de dudas Sí, sí que la has cuenta Sí, vale Pues ya te he puesto la herida ahí, Chloe Sí Vale, muy bien Lo último que ocurre en este asalto Es que al lado del dron Descendiendo desde el cielo Llega una figura De un azul Con tonos dorados Y forma Casi angelical, diríais O sea, parece un ángel holográfico Con la particularidad De que es un ángel Embutido en una armadura De la cabeza a los pies Lleva balas De color rojiazul Y en la mano Lleva Parece Una espada de fuego Muy, muy larga Y de aspecto Muy, muy chungo La criatura Se posa Al lado del dron Y dice La hueste Ha llegado Neutralizando Enemigos de Ciberpapa Malrog Bueno, bueno Esto no nos incumbe Porque nosotros ya Hemos arrancado el chisme Y estamos A mí que A mí que neutraliza lo que quiera Pero ya me he tirado Muy bien Pues entiendo que vais a poner en marcha La locomotora Claro, si estaba ya en marcha Yo la acelero Muy bien Pues entonces Vamos a pasar a una persecución Vale O sea, dejamos el La estación Y voy a Vamos a irnos al tapete Y ahí Bueno, de hecho Os devuelvo las cartas Bueno, no Devuelvo las Voy a Porque son las que tenemos ¿No? Sí, sí, sí Lo mantenemos Lo que pasa es que no sé cómo yo Ah, bueno Haciendo copia-pega entre escenas Funciona al principio ¿No? Sí, sí Vale, pues bueno Dejadme que las copie un momento Vale Estas son las de web Coge las todas De golpe A ver si Ah, sí A ver No, no me espía todas Como está ahí también Ahí al borde de la rejilla A ver Voy a probar Igual sí Ahora sí Las de todas Vamos a ver Ah, pues sí Mira Yo sigo en el andén Sí, sí, sí Estoy poniendo las cartas En el tapete Y ahora os Vete a tapete Y entonces Tengo que poneros a vosotros Y de hecho Tengo que limpiar también Combat Tracker Ah, vale Que es Joder ¿Sono independientes los trackers Entre escenas? Sí En este caso me va bien A ver Ponemos aquí Ostras Nos iría muy bien La Resistance No Nadie tiene cosmos ¿No? De la Resistance No Yo tengo una de cosmos Pero no nos conviene Vale Entonces No están malas estadísticas De bicho este No, ¿verdad? Nada mal Joder Pente Es como El Tinarus El Tiranosaurio Sí El Tiranosaurio Rex Por lo menos Vale Pues vamos a Poner Vale Vale Pues Joder Sigue el nombre De alguien mal puesto Lo siento Siempre Sigue Teotenaion 2 Vale Persecuciones Les cuento Como van las persecuciones Las persecuciones Son abstractas Y Para Llegar a su final Generalmente Hay que Atravesar los cuatro pasos Que os pone arriba ¿Vale? Pasos A, B, C y D La tirada Funcionante Fueron aparecidas De Sabats Hay una tirada de rasgo Que es la que Te permite Moverte Y que varía En función De la persecución En este caso La tirada de rasgo De los que vais en el tren Sería Land Vehicles La La hueste Que va volando Tiraría por agilidad ¿Qué pasos se pueden Recubrir Y qué pasos no se pueden cubrir? Los indica la carta de iniciativa ¿Vale? Voy a sacar la carta de iniciativa Ahora que toca este salto Y os voy a explicar Cómo funciona Sacamos la carta Vale Entonces ahí ha salido Una carta que Aquí Aparte de la línea de abajo Que nos tenemos que fijar Por cierto Es tarea dramática O sea Es escena dramática Veréis que arriba a la derecha Hay tres letritas De la carta Que pone las cartas ¿La puedes poner En carta de drama Y en la derecha Ah, sí Joder Perdón Sí, estaba mirándola encima En el mazo Perdón Ahí está ¿Vale? Ah, baby Dos acciones Para avanzar Dos pasos De un tirón ¿Vale? Entonces Entiendo que más a dónde va a conducir Con lo cual Las acciones que haga Pues Puedes conducir Y luego Puedo hacer más Si quiere Los demás que vais en el tren Podéis hacer vuestras acciones Libremente Ahora mismo Ahora mismo Vais a empezar Vais a empezar Más o menos A la misma altura Pero Actuáis Con lo cual Igual Sacáis ventaja La tirada El número objetivo De la tirada Siempre es En la persecución La velocidad Más alta De los Participantes En la persecución En este caso Vuestro tren Tiene velocidad 12 Que es Bueno Lo que tiene un tren Actual más o menos Y es la misma Que tiene la hueste Volando a toda velocidad Con lo cual Los dos Tanto vosotros Como la hueste Sumáis más 2 Por la velocidad Que tenéis Y hay que superar 12 o más O si queréis Vamos a 10 Y no ponemos Bonificación Me da lo mismo Porque tenéis la misma Bonificación Cada uno De los dos Si queréis Lo hacemos bien Y hacemos El factor de dificultad A 12 Y ponedlo más 2 Todo el rato Y creo que Ese es el resumen Rápido De la persecución Ya digo El resto De cosas Se mantienen Es decir El orden En el que Actúa cada bando Por ejemplo Y generalmente La La acción Bonificada Sobre todo Se puede utilizar Si tú no puedes Superar el paso En un asalto concreto Pero bueno Se va a contar el juego Ahora mismo Lo que sí que podéis Es avanzar Uno o dos pasos Con lo cual Decidme lo que hacéis ¿Se pueden apoyar? Eso iba a preguntar Si tienes Bueno, perdón Si tienes Land Vehicle Sí Si no No Lo que Lo que podemos Es hacer acciones Que te ayuden Si tienen sentido Sí, claro Y luego Yo intentaría La i y el b Sí, sí Yo voy a intentar La i y el b Pero por ejemplo Uno puede Echar más carbón Simulando Que la locomotora Se le mete más chicha Otro me puede mirar Adelante A ver si A ver si ve Que viene una curva cerrada Y me puede avisar De antemano O si puedo Si puedo variar la velocidad Para hacer que el bicho este Se equivoque Y tal Y otro puede intentarlo Intimidar Para que él tenga negativos A su tirada Me refiero a que algo así Que todos podemos hacer algo ¿No? Sí, sí, sí Claro Lo que quiero decir es que Algo que tenga incidencia directa En que tú vaya más rápido Si no tienes la habilidad O sea, el que mira la curva No sabe si tú Esa curva la vas a coger más rápido Más despacio En condiciones normales Lo demás que has dicho Sí que tiene sentido Vale Pero en el caso Tengo vehículos terrestres Sí que puedo, ¿no? ¿Perdona? Tengo vehículos terrestres Sí que puedo ayudarlo Sí, sí, sí Tú puedes Sí, sí Es una tirada Y con un éxito normal Le haría son más uno Y de hecho Con un excepcional Le haría hasta más dos Como ustedes Vale Yo te voy a guiar En la Indicando todo el camino O lo que sea Vale O sea, Arlequín Le va a echar una mano A Mandel Y bueno Repartido vosotros Y tirad lo que consiguierais Yo estoy aquí Alguien Alguien que eche carbón Y alguien que lo intimide, ¿no? O que lo engañe El Teo Padre Teo Si quiero Me dedico yo A echar carbón Yo lo voy a intimidar Sí Vale Vale Venga Pues empezad Los de intimidar El carbón Y ayudar Y ya está Él va a tener impedido ¿No? Al final de Él va a tener Sí, impedido Al final de asalto Al final de la ronda Cuando le toque, ¿no? Oscar Ah, esto es lo de Chloé Para echar una mano Vale Vale Pues tendrás un más uno En la tirada de conducir Vale Yo tiro ahora ¡Oh! 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 Toma, toma, toma 19 Por uno No es un más tres Pero es un más dos Vale Pues te da un más tres A la tirada O sea Entre lo que hace En Chloé Y lo que hace Arlequín De guiarte ahí Y tal Te da un más tres A la tirada Que cuando le toque Y faltaría a Teo Si deduzco Que lo último Que vais a hacer Es la tirada De movimiento Malvido engendro De Malrox Apártate Este es un tren Santo No tienes No pasarás No pasarás Es Gandalf Y me subo arriba Imitando la película De Gandalf Vale De acuerdo Eso es 14 Te ignora Si El tiene Intimidad 16 Vale Pues Me gasto La carta De De héroe Vale Porque ha sido Bastante buena La tirada Ah Son 10 Pero 20 Vale Pues no es normal Que le Aquí podemos bajar cartas Si 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 Es exactamente lo mismo Es como un combate Puedes bajar Cuando actúas Puedes bajar Le voy a impedir Le voy a impedir Porque entonces La segunda Le dejará muy impedido Correcto Vale Se lo pongo ya De hecho Esta de mártir es mía Oscar Vale Voy Vale Esta va a impedir Vale De acuerdo Carta esa De tomar la iniciativa No nos interesa O la dejamos Para cuando nos toque Algo más guay Yo creo que No nos interesa Porque tenemos Que tener la C Para pasar O sea Hay que contar También el paso Vale Pues Yo necesito Carta de destino Si si De momento Es que me acabo De dar cuenta Que no he puesto Los tokens En el tapete Y no se De quien es Quien Vale Charles Lequín Chloe Mandel Y el padre Vale Es que no están puestos Vale Vale Ostras La de mártir Si alguien me la quiere cambiar Por la oportunidad ¿Cómo le gusta la carta de mártir? La de mártir No voy a ser un mártir La voy a cambiar Vale A ver Perdonad Mártir la habías bajado ¿Tú, David? Sí Te la pongo ahí ¿Quieres una segunda oportunidad Por mártir? ¿Y fuerza de voluntad Quien la ha jugado? Perdonad Que está aquí abajo Chloe Chloe Es mía Es mía Vale Vale Sí Y tú Te he dado Una carta Por intimidar A este Que va para allá Pues ahí va Vale Está todo, ¿no? Creo Vale Está Parece como que la La voz de Del Cura Le ha impresionado bastante Vais ahí a toda velocidad Con el Con el tren a toda pastilla Y llega el momento de la verdad Que Mandel Tiene que demostrar Vale O sea, entiendo Gracias sobre la multiacciones Tengo un más uno ¿No? No Más uno Más uno por Más dos Más dos No Más tres, ¿no? Sí, pero tengo menos dos Más uno Ah, vale Sí, 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 sí Exacto Correcto Ah, vale Vale, eso es Doce Que es justo Para Bueno, en realidad Tienes un más tres Por la velocidad Pero sí Vale Pues consigues Los dos pasos Sí, sí Podéis moveros todos Sí, sí Vais ahí a toda velocidad Le toca a él ¿Vale? Va a tirar por Maniobra Va con el menos cuatro Porque es muy impedido Pero vamos a intentarlo O sea, por maniobra No, por destreza Sí Con un menos cuatro ¿Eh? Sí Vale Se va esta posibilidad Ya estamos con las putas posibilidades estas Vale Dieciséis Iba con un menos dos Por la Por la multiacción Pues avanza dos también ¿Vale? Lo tenéis ahí encima Pero No 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 le llega para Para Actuar Para hacer nada más Pero Lo tenéis ahí ¿Vale? Le quito el muy impedido Y A ver A ver una cosa Si tiene un Va a doce ¿No? Va a doce, sí Vale Vale, vale Sí, entonces Está bien Está bien Va a lo mismo Sí, sí Vale Vale, esto era su movimiento Al final de este Primer De esta primera ronda ¿Esta adrenalina de quién es? Mía Mía, mía Faltaba yo de tirar La acción es mía Vaya batería de cartas tenéis, ¿no? Joder Vale Y hacia Vale Vale Al final del asalto Los que vais mirando para atrás Véis que a lo lejos Al principio del paso uno Parece como que el tren De hipervelocidad Con la torreta láser Ha hecho una maniobra Para cambiar de vía A dar la vuelta Y parece que se pone también A perseguiros, ¿vale? Entonces voy a poner a un A un patrullito de estos majos Madre mía Con los trenes estos Para ver lo que hace Sí, este tiene velocidad 14, ¿vale? Lo cual 14 ahora es la cifra que hay que superar Para pasar de paso Y vais con el más 2 que tenéis todos por velocidad El tren El supertren también tiene más 2 Con lo cual todo el mundo suma lo mismo Vale, pues esta era la primera ronda Quitamos carta de Iniciativa Y ponemos la otra Vale, pues tenemos Reaparición Dramática Empezáis vosotros No hay ningún efecto raro Cualquier acción está bonificada Y podéis pasar de Y podéis pasar de la c a la d Bueno, o sea Podéis llegar a la c Vale, pues ¿Vos lo utilicéis? Vale Pues eh Nada, yo voy a seguir echando carbón Picando piedra Que se dice, ¿no? O sea, no he empezado yo ninguna, eh Ni una sola carta Iniciativa he empezado yo Es increíble, tío Ni una sola Pues eh No No te llega, Chloe Hola, Mandel ¿Vigila esa curva? Tampoco Pues tampoco Te puedo dar segunda oportunidad Si queréis Sí, sí, pues No, la tengo Es que tenemos muchas cartas Utilizar alguna Me la gasto No, mejor para ti, eh Me gasto segunda oportunidad Yo me guardo adrenalina Para tirar Para tirar La tirada de vehículos terrestres Pero bueno Si me dais un más uno Porque me gustaría Hacer un multiacción Y también engañarle Para Para ponerle impedido Es que Hay que ponerle al estado Para que tenga menos cuatro Eso déjamelo a mí Vale, pues Vale, pues Vale, vale Tira tú primero Entonces Oscar gasto una carta Y huevo a tirar Vale, venga Te la he quitado ¡Oh! ¡No! Gasto posibilidad Aquí no hay posibilidad No, no se puede No, no se puede nunca Te puedo dar Una Una Segunda Segunda Oportunidad Si me das Mártir Te la doy Te la doy yo Por cualquiera Hombre ¿Se puede utilizar Segunda Oportunidad? Te doy una ¿Le puedo dar una De estas De Cosmos? No, de Cosmos No, tienen que ser De las que estén en la mesa Tenéis que intercambiar Las que estén en la mesa Vale David, te doy Segunda oportunidad Dame la que quieras ¿Se puede utilizar Segunda oportunidad? Sí, sí, sí Vale Pues te la doy Es la única Excepción Es la única Sí Vale, pues píllatela De tomar la iniciativa Vale Vale, entonces Segunda oportunidad Fuera Joder, que desastre Tío Que horror Un momentillo Segunda oportunidad Fuera Y a Mandel Le dabas Tomar la iniciativa ¿No? Sí He sacado un 5 Que es peor todavía Pues no aporta No aporta Ninguna No es picia Voy a cero Sí Por cierto He olvidado Que recordad Que el tren Tiene volada Una parte De la vagoneta O sea Que vas con un menos uno Da igual Antes la saqué Por bastante Sí, sí No, no Lo digo para ahora Entonces ahora Vas con Es una sola acción Con lo cual vas a normal Menos uno por la herida Y la dificultad es 14 Recordad, ¿vale? Porque va el tren ahí A toda velocidad El que acaba de entrar en escena Así que Pero tengo más dos Tienes más dos Por La velocidad mía 12 Ah, correcto Sí, sí Maldito engendro No nos sigas No pasarás por aquí Vale Que le intimidas otra vez Eso es 15 No es suficiente Con tres ¿Me vale? ¿Cuánto tenías? Con tres le meterías una Sí, pues me gasto acción Por acción Cómo van cayendo las cartas Vale ¿Qué le haces? Impedido Muy bien Te ha tomado la matrícula O sea, el tío Cada vez que le Que le sueltas O sea, vais ahí Con el tren A toda velocidad El bicho va volando A una velocidad imposible A vuestro lado O sea, impresiona bastante El bicharraco Y tú le plantas cara ahí Como con dos cojonazos Y el tío Yo me subo arriba De hecho Con riesgo de caer Y saco una pifia O sea Bien, bien Vale Pues lo has dejado intimidado Le toca a él Salvo que No, no, no Que tengo que tirar Ah, claro Sí, sí ¿Me das carta? Sí ¿Me das carta? Sí, sí Uy, te doy una carta A todos, ¿no? No, no No, no No ha tenido éxito él O sea, a todos los demás Hay fallado Ah, joder Aquí Oh Bueno, bueno Con eso No hacemos nada No, no Te voy a llegar a 14 Tengo un más 1 11 Con la carta de adrenalina Que tengo un más 3 13 14 Vale, espera un momentillo Que es que Que yo a él no le había quitado La posibilidad antes O sea, que me descuente Vale Yo al bajar Juego la carta, ¿vale? Eh... Perdón Ah Eh... Vale Némesis Juego esta carta Para hacer un personaje Un punto de seguridad Se vuelve un enemigo Persona Vale Creo que pega perfectamente Que la criatura Se convierte en mi Némesis Sí, sí, sí O sea Solo tiene ojos para ti De hecho O sea Se fija en ti Y va a ir a por ti Constantemente ¿Vale? Eh... Tres posibilidades para ti Y tres posibilidades para él Eh... ¿Por qué no se me activa esto? ¿Dónde está la ficha de esta persona? ¿Este tipo? ¿Pasa algo Cuando le has doble clic a un token Y no se abre la ficha? ¿Que no estarás en selección de token? Sí, sí, sí Me ha pasado 20 veces lo que me has dicho En esta sesión Pero en este caso no Voy a pasar otra vez A esa selección de tiles Y a ver si volviendo Hostia, qué buena Hostia, vos no? Qué raro, tío F5, si no Cualquier cosa rara F5 F5 Con un teclado Mac Conectado a un PC No es siempre una idea Ah, pues sí Sí que funciona Porque las funciones Me dan como fatal Siempre aquí Vale A ver Y ahora Ahora sí El palete Cazador de ángeles Sí Vale, este es Se ha gastado una Y tiene tres más Vale Vale, sí, sí Pues el bicho O sea Va por ti Directamente O sea Vale, pues Óscar Quítame adrenalina Y dame carta Anda Voy Esa adrenalina La he gastado ya Ok Pues esto Se va fuera Y te doy una carta Joder, está viendo Todo de cara Hasta las cartas De iniciativa O sea Ningún parón Ningún setback Nada de nada A ver si ya hemos armado Al tiempo ahora Una para Mandel Vale, le tengo a él Él está impedido Está a menos dos Que se queda anulado Con el más dos Que tiene por velocidad Pero va de catorce Que es bastante Tira Destreza Ah, perdón Te coloco la carta De hecho Va a hacer multiacción Vale Va Va a adelantar paso Y le va a meter Con la espada Al padre Entonces Ahora tirada Por destreza Y luego de ataque Tiene Tiene ataque Esto es cuerpo a cuerpo Vale Tiene tres más Tres más De lo que Sí, sí Que para ser dramática Podría ser bastante peor Sí Sí, sí Está siendo muy poco dramática Así que hay que cambiar esto Venga Vamos para allá Destreza A ver cuando salga el uno Ya veréis 12 Se gasta en la posibilidad Vale Eso es 18 Vale Con 18 Tiene suficiente Para alcanzaros Vale Y Le mete al padre Con tres más ¿Alguien tiene oponentes No parece Vale Pues la criatura Esta celestial De hecho Cuando llega a la altura Del padre En el techo De la locomotora A toda velocidad Al padre se ha salido Volando el bombín De hecho A la velocidad A la que vais Cuidado ¿Me cambias Mártir? Ahora sí Te la cambio Sí, Mártir Pero seguro Sí, sí Se la voy Sí Vale Bueno Pues Dame Esa persecución Va a jugar Mártir Vamos No me lo puedo creer Madre mía Amor Te doy la segunda oportunidad Entonces tiro el daño Vas a jugar Mártir Tírame Tírame el daño No, no, no Haz lo que quieras Por supuesto Creo que no Faltaría más Haz lo que consiguieres Tírame el daño A ver si me mata Y No, matar no O sea Esto hace A ver Es tres más De lo que he sacado En el Tirado O sea Sería 21 Que tiene esa en cuerpo a cuerpo Desarmado En este caso En desarmado Tengo Eh Tata ¿Dónde está esto? Ocho Vale 21 contra 8 Son dos de baño Y de base hace esto Eh De base hace Joder ¿Dónde está? Aquí Hace 18 Más dos dados ¿Vale? Entonces Voy a tirar un dado Y voy a tirar otro dado Eso es 18 y 8 26 Contra tu resistencia Mi resistencia es 7 Eso es 19 Por uno Son tres heridas Y Y Cuatro de shock O sea Te pega No te mata Pero Pues La criatura Se ha puesto a lado tuyo Y veis que Ha transformado Todas sus Hasta ahora era azul Y rojo Y amarillo Y ahora es completamente Como está en el token ¿Vale? O sea es una criatura De luz Deslumbrante Que le has estado Con ese espadón Ya mediante Al pobre Teo Un Tortazo Tremendo Tú dirás Bueno Absorbes una Pues Algo Vale Pues Te comes dos Estás ahí Te ha dado Ahí un Bueno O sea Tienes todo el costado De la De la Chaqueta De tu hábito De cura Echa muscado Por completo Es juez de mogollón Pero bueno Aguantas ahí Como puedes de pie Pues dos heridas Eso se pone interesante Me falta El tren ¿Vale? El tren Vamos a ver Hasta donde llega Tiene para avanzar La A Sí Y la B De hecho Voy a intentar avanzar Las dos De hecho Estos tienen Conduce muy mal Esta gente Pero bueno Puedes avanzar Tres Tienes A B Es que tienen Nueve Y no tienen Posibilidades Ni hostia Esta gente De hecho Lo que van a hacer Es O sea Es decir El que conduce Va a hacer la tira Normal Y luego El de la torreta Va a dispararos Aunque sea de distancia Solo voy a avanzar Uno Vamos a ver Que patata Está Menos Cuatro De distancia Con el láser A ver Que hacen Van a disparar A la locomotora Por supuesto Desde muy muy lejos Pero lo disparan De Bueno El resto A menos cuatro La tira Es esa Para todo En este caso Claro Es que son dos tíos Diferentes O sea Algunos es el que Conduce Y otros El que Dispara Por eso estoy Haciendo lo diferente En este caso Habitualmente sería Esegivamente a vosotros ¿Me entiendes? Que cada uno Hace una cosa diferente Vale Entonces Hace heavy weapons Catorce Menos cuatro Está Ni de coña No nos da Vale Pues eso era Cómo cambia Un resalto a esto El padre está ahí Enfrascado Con una criatura Muchísima más grande Que él Que está envolviéndola En fuego Y llamas celestiales De las que Solo te regala mal rocks Y vosotros Estás ahí dentro Del vagón Intentando Intentando dejar atrás A este bicho Vamos a ver Vais a ir acercándose Cada vez más rápidamente A esa tormenta Que había pasado Por encima De la ciudad Y que ahora parece Ir hacia el norte Empezáis a ver relámpagos Encima vuestro Y nubes De colores De la carta de drama O sea Nubes moradas Si no falla En la tirada Pero fatigados Ellos Ellos Sí Sí Esos propios Estoy quitando Dos a este hombre Y dos a los A los troopers Bueno en el fondo Los troopers Tampoco Influye demasiado Vale El bicho Puedo hacer defensa Puedes hacer defensa Pues venga Hace una tirada Y Y a ver lo que nos dice Defensa es Es una tirada Un dado de 20 Con la tirada En la tabla de bonos Y el mínimo De más uno Pues más uno Pues tienes más uno A lo que tengas En combate Corpo a cuerpo El bicho El bicho Te va a pegar otros Va a hacer dos cosas Va a intimidar A Mandel Vale O sea Se pone más o menos A la altura De la locomotora De Mandel Le va a intimidar Y al mismo tiempo Y luego le va a dar Un bofetón También Al padre Vale Si ya estoy intimidado Tiro por A ver Cual es la que tenga más alta Y así luego hago el cálculo Tiene intimidar 16 Y cuerpo a cuerpo 15 Vale Pues tiro por intimidar Y luego le quitaré uno Para la bofetada Y menos dos Por la Por la doble acción Le voy a poner Bueno Tiene el impedido De hecho Con lo cual se lo mantengo Y así Le voy a calcular Vamos para allá Siete Me he gastado una posibilidad ¿Cuántas tienes? Estas tiene Después de la Nemesis De padre Ahora tiene cinco Cinco después de haberse gastado Cuatro Tres O sea Está ya Chetado a tope Vale Veintidós Creo que está todo contado Pues veintidós Intimidar ¿Y qué tienes en intimidar, Mandel? Nueve Pues esos 13 Es un Es un player's call ¿Vale? O sea Es decir Te acojona tanto Que no puedes evitar O sea Pierdes tu turno No puedes evitar Apartarte de los mandos De la locomotora Y Y no conducirla O sea Durante este asalto La locomotora va A toda velocidad Por una vía oscura Del norte de Orange Y nadie a los mandos ¿Vale? La cosa que a veces Está peor Conducerle aquí ¿Qué cojones? Pues puedo cogerlo Sí Puedes cogerlo Sí, sí Pero antes resuelvo El daño al padre Era uno menos Sería 21 ¿Qué tenías Luis En defensa? Pues ahora Tengo Ocho Yo creo Nueve Siguiendo dos dados de bueno Nueve Siguen siendo dos dados de bueno ¿Tenía posibilidades? Sí, dos Al menos que no lo sabía Por eso Sí, me has dado tres Me has dado tres Ah, claro, claro Es que como no sé Ah, claro Sí, se puede mirar la foto Vale, pues esos son dos dados de bueno Vamos para allá ¿Dónde está aquí la espada de energía? Uno Y dos Ah, yo suerte ahí, ¿eh? Estos son Pues en total son 21 de daño ¿Qué tienes en dureza? En resistencia? Siete Pues 21 Son 14 Ah, son dos heridas Y cuatro de shock ¿Te has quitado el shock? Vale No, no me había quitado shock Porque había absorbido Y al absorber Sí, pero era una Ah, claro Cuando absorbes Absorbes todo el shock Al absorber nada Sí Vale Pues tiro realidad Para intentar absorber Vale, eso es 15 No te cuento ¿Está la salida? Sí, tengo ¿No me las has puesto tú? Ah, no, perdona Me las has puesto tú No, no Vale Dos Pues si tengo Dos menos O sea, sería 13 Pues absorbes una Pues te comes una Estás a menos tres Bueno, el padre está Con el hábito Totalmente calcinado El poco pelo blanco Que le queda también Ahí medio chamuscado Pero aguanta ahí Contra el bicho Haciéndole frente Sí, sí Es muy balrog Y anda, Alfredo Fantástico Vale, pues esto era Él, ¿vale? Y ellos Los conductores Van a hacer lo mismo Van a intentar avanzar una Y van a dispararlos Con el láser a menos cuatro La tirada de la vehicle Es un nueve de mierda Y el otro que dispara Con las armas pesadas Once Nada, cero Nada Va a ser un tren de alta velocidad Malrock Está quedando en entredicho Su tecnología Muy bien Pues ahora sí que os toca Salvo Mandel Que está Literalmente acojonado En un rincón Se ha escondido detrás De Chloe De hecho Para que no le vea A ese bicho Está Por favor Detén este tren Detén este tren Humano Y tal vez El ciberpapa te perdone Sí, sí Yo lo detengo No te preocupes ¿Dónde está el freno? Mandel ¿Cómo funciona esto? Y me cojo Y me pongo los mandos Chloe Chloe, ayúdale Chloe, ayúdale Vale, pues ¿Qué hacéis entonces? Yo intento conducir Pero Chloe Que te apoye Que te ayude Sí ¿Dónde está? Se ha caído otra vez El móvil Que salga sin batería ¿No? Star está Ahora sí Ahora sí que se lo iba Estar ahí, Igor Igor ¿Igor? Mandel reacciona Pase, tira Tira a vehículos terrestres Coge la paleta de garrón Y venga Toma Toma Sí, señor Toma ya Hola, hola, hola Qué exceso Sí, sí Vale, pues tú le das Un más dos directamente A Arlequín Muy bien, bravo No necesita ayuda Ah, hostia Pensaba que era la tirada De Chloe Perdona No, era yo Era yo Pensaba que tiras al final Vale, vale Pues Arlequín Se pone a los mandos Del tren Pisa a fondo Literalmente De hecho, recuerda ahí No, pero No me oís Ahora sí, sí Sí, sí Es que antes lo traíamos ¿Me oís? Sí, sí Pero ahora no hacía falta ya ¿Y tú a nosotros? ¿Me oís? Sí Sí, sí Yo no lo le doy Sí Te oímos, Igor Yo no Ahora no Ahora no Pero antes Hasta hace un momento Estaba hablando Sí, sí Bueno Avanzad antes de que Se hagan Con esta Cuando Arlequín Toma los mandos Recuerda que él Pasó justo por aquí Cuando vino desde Marsella Y sabe perfectamente Que aquí hay un tramo De recta Súper largo El tío Echa un vistazo A los mandos De la locomotora Sabe que esto No puede funcionar Muy diferente A una motocicleta O sí Y pisa ahí a fondo A toda velocidad El tren Cuando parece imposible Va todavía un poco más espacio Se cae un trozo de chapa Por ahí Por el camino De los que Estaban colgando Y cuando Entráis ya de lleno En la En la Tormenta esta Que había sobrevolado Por encima de Durange Suponéis que al otro lado Como no habrá llegado La La tormenta A lo mejor todavía No están Los axiomas del cierpapado Y está La tierra base todavía Y Cuando pensáis eso Efectivamente La Criatura angelical Cuando ve que el tren Deja atrás O acelera ahí Cuando parecía imposible Se frena Sobrevolando Se queda volando ahí Unos momentos en el aire Y dice Padre Teo Tenayon Y sus amigos Nos volveremos a encontrar Y entonces No tendréis escapatoria Y La criatura Da media vuelta Con esas alas Doradas Que tiene No se atreve a entrar En la tormenta de realidad En la que os habéis centrado Y Ceja en su En su persecución Y el tren También ve que Los del tren Saben que si entran En la tormenta de realidad Y Es tecnología Super moderna Con lo cual Probablemente se la pegarían Y también frenan Y Patalean un poco Frustrados por no poder Pillaros Y bueno Mandel Bueno Ve que El ángel ha desaparecido El padre Teo Está ahí En lo alto Y ¿Dónde está la chica De la ambulancia? ¿Nos la hemos olvidado? Oh Mi 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 he dejado mi churri en Orange Sí, sí, sí de hecho, si la llamáis el teléfono sale como apagado fuera de cobertura o sea, que pinta mal para Adrián lo que tiene dejar a gente atrás sin embargo, vosotros supongo que seguís avanzando para dejar atrás definitivamente hasta Hueste y al tren y bueno atravesáis ahí esa tormenta Adrián ha vuelto Sí, sí, Adrián probablemente, no sé si es la última vez que la habéis visto pero la próxima vez tal vez cuando la veáis no sea la Adrián a la que conocéis el tren se pierde en la noche de Francia traqueteando con un pandillero a los mandos que lo lleva con firmeza y a lo lejos suponéis que está algún sitio en el que todavía no haya llegado la ira y el cosmos de Malrox La escena final es un poco gallera, ¿no? Sí, bueno en realidad la escena final transcurre una semana después confirmado que Adrián ha desaparecido y que no habéis vuelto a saber de ella, pero por lo menos el resto de vuestros seres queridos sí que están a salvo os habéis refugiado en París donde donde hay un parece que misteriosamente aunque la gran parte de la ciudad está dominada por por el cosmos de Malrox hay una zona cercana a la Torre Eiffel y unos centenales de metros alrededor que parece inmune a la a los axiomas del ciberpapado y ahí de hecho veis algunos de los de los tipos estos que entraron en el hospital a a defenderos de la cibergárgola y ahí se ha hecho fuerte un grupo que se hace empieza a llamar como la resistencia de hecho se ha hecho fuerte literalmente han trincherado los alrededores de la Torre Eiffel vosotros habéis ido ahí un poco de stranquis y después de unos días estando con ellos y un poco dándoos a conocer con la gente que hay en París que ha llegado a diferentes puntos de Francia un día os dicen que os ha venido a ver bueno que alguien pregunta por los por los caballeros de Orange Este alguien es un tipo muy extraño, parece un americano Un tipo que va con una camisa de pescador y con un chaleco así medio tejano Lleva una gorra de béisbol y unas gafas de sol Y os dice, mi nombre es Sebastian Quinn Soy encargado de supervisar al Concilio de Delfos Un grupo que coordina la resistencia contra los invasores que han llegado a otros mundos Me han hablado de sus hazañas en Orange ¿Puedo contar con ustedes para el Concilio? Sí, por supuesto ¿El Concilio de Delfos ha dicho? Delfos, Delfos Ah, Delfos, vale Pero estaría bien Está apiadísimo Es Elrond Es Elrond en americano, no, no, el Concilio de Delfos Delfos, Delfos, vale Sí, bueno, y aquí ya termina la partida Se supone que es el punto de inicio para que el grupo se incorpore al Concilio Y bueno, a partir de ahí se conviertan en caballos de la tormenta de derecho propio Y bueno, aprendan la auténtica resistencia y la guerra contra el cosmos que toque Que no siempre será Marrox Y bueno, esto es Thor ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Se supone que enencialmente tenéis tiempos de la línea que atacó Esta figura es el poder del могли ser mejores Gracias.